¿Cuán importante es realizarse exámenes preventivos de vez en cuando? La licenciada en enfermería, María Espinosa, refiere que ello ayuda a detectar de forma oportuna cualquier enfermedad. A veces, el tiempo juega en contra. Por ello, esta vez, los trabajadores de TV Cosmo se sometieron a un chequeo preventivo para el descarte de diabetes y presión arterial. Estamos hoy acá para realizar este despistaje de hipertensión, de diabetes en su centro de labores. Entendemos que ustedes tienen una gran jornada, siempre están en constante actividad. Por ello, estamos acá para poder hacer prevención de enfermedades y promocionar la salud dentro de los trabajadores y de la población en general. En caso de personas que nunca han tenido este tipo de enfermedades, un control dos veces al año, que no toma mucho tiempo, pero que a mí me va a permitir tener una buena calidad de vida y mejorar la salud de nuestra población. La diabetes y la obesidad son enfermedades que durante la pandemia presentaron mayor prevalencia, causado principalmente por el sedentarismo. Existen factores, como nosotros decimos, extrínsecos, hacia afuera de lo que nosotros podemos controlar y factores que ya traemos con nosotros, que puede ser colesterol, triglicéridos elevados, que nosotros de pronto no nos hacemos un control y que favorece al desarrollo también de la hipertensión arterial. O tenemos también antecedentes en familia, papá, mamá o toda una familia hipertensa también puede condicionar. El sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, también son factores que a mí me coadyuvan para en algún momento tener ese riesgo de tener presión arterial elevada. Una de las recomendaciones a la población es mantener un estilo de vida saludable y la práctica de deporte.